Bábaloche, mi voz Bábaloche, mi voz Padre mío San Lázaro, Padre mío San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios, Padre mío San Lázaro Pero que sea de corazón, Padre mío San Lázaro Y en el piano, el maestro de maestros El chinito Chinita Maya Que yo voy a subir, yo intento bajar Con los zapatos del chancote, el chancote, el chancota Chancotito Dios matará, ay Bábaloche, Padre mío San Lázaro Ay, Padre mío San Lázaro, Padre mío San Lázaro Pedacito de mi vida No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Por ti cada noche es cariño, toda la paz En vela de amor, en mí pensando Y por ti sufriendo Bábaloche, el chancote de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has desdichado, toda mi corazón Y de vacío hay en mi alma De amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche es cariño, toma la paz y en vela de amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve, pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has desdichado, toda mi corazón Vuelve, pedacito de mi vida ¡Qué rico! Somos la grande Internacional No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Vuelve, pedacito de mi amor Oiga, la noche es cariño, toma la paz y en vela de amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve, pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has desdichado, toda mi corazón Quedo así, vaya en mi alma De amargura, de amargura y en mi existir Ay, siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche es cariño, toma la paz y en vela de amor En ti pensando Y por ti sufriendo Dote, pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has desdichado, toda mi corazón ¡Ay, amor! Santa Vare, vara bendita Para ti surge mi lira Santa Vare, vara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción me inspira Ante tu imágenes bonitas ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón, señores! Con alegría y ternura Con alegría y ternura Quiero llevar en mi trovada Allí en tu mansión sagrada Donde loco en mi ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón, señores! Virgen, venena de impura Santa Vare, vara bendita Virgen, venena de impura Santa Vare, vara bendita Tu es la oración favorita Llevamos hasta tu altura ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón! ¡Que viva el changón, señores! En nombre de mi nación, Santa María María te pido En nombre de mi nación, Santa María María te pido Que rieques con tus ruidos tu sagrada bendición Que viva el chango, que viva el chango Que viva el chango, que viva el chango señores Y en el piano, el maestro de las blancas y las negras Chino Maya Santa María María bendita, para ti surge mi lira Santa María, para bendita, para ti surge mi lira Y con emoción me inspira ante tu imagen bonita Que viva el chango, que viva el chango Que viva el chango, que viva el chango señores Con alegría y llanura, quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada, donde el ojo pueda iluminar Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Mire que venerada y llanura, que viva el chango Mire que venerada y pura, que venerada y pura Santa María María bendita, nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura ¡Que viva Chantón! ¡Que viva Chantón! ¡Que viva Chantón! ¡Que viva Chantón, señores! ¡Que viva Chantón! 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 ¡Que viva Chantón Música Yo sé que quiero sonar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero Yo sé que quiero con tu amor seguir Música Gózalo Con la Grande Internacional Música Música Música